Bueno, esto comienza, es parte de una gira que estamos realizando, somos dos grupos, uno es Cera Rebol y el otro es Nadia Sachniuk-Trio, junto a Bruno Mogileski y Alejandro Strasielski. Y lo que decimos hacer es hacer unos talleres abiertos al público, los talleres son a la gorra, es decir, gratuitos. Y los talleres tratan de, en realidad, compartir los procesos que realizamos para llegar a la canción, que es lo que nosotros hacemos. Hay talleres de interpretación, talleres de piano, de guitarra. Y bueno, la idea es también recibir un poco las experiencias de los que vayan llegando. ¿Qué día se va a dictar? ¿Es hoy? ¿Continúa o solamente en el día de hoy? Es hoy, están por comenzar en un ratito. Esperamos volver de cualquier manera, así que aquellos que se enteren tarde. ¿De dónde vienen? Todos desde Buenos Aires, si bien somos tres porteños, una catamarqueña y una salteña. Nadia Sachniuk, ¿algunos la conocerán? Cantante. Bueno, me imagino que la respuesta va siendo positiva en cuanto a lo que ustedes esperan, ¿no? Consultarte. Sí, hasta ahora estuvimos tocando en Tucumán, en Casa Managua, y estuvimos en Salta también acá en la biblioteca ayer. Perdón, anteayer. Y hasta ahora el recibimiento fue muy grato para todos. Y un poco la idea es ir tocando, dando conciertos, vamos a subir para Jujuy, vamos a estar en Purmamarca y en Humahuaca. Y después vamos a volver para Córdoba, y ahí vamos a dar un show más. Y también la idea es que si surge dar talleres, bienvenido sea, digamos. En el caso de volver a Salta a la brevedad o en el futuro, ¿cómo uno puede enterarse de todo lo que hacen ustedes? ¿Lo difunden a través de alguna fanpage, a través de algún sitio? Sí, estamos en el Facebook, tenemos la página de Cera Rebol, están como Cera Rebol. Y nosotros, Nadia Sachniuk Trio, también tiene el Facebook. Y bueno, también nos pueden buscar en YouTube, tenemos subidas algunas cosas. Y ustedes tienen un Bandcamp o algo así, ¿no? Sí, ambos grupos estamos también por editar nuestro primer disco como grupos. Así que, bueno, está toda la información ahí en la web. Cera Rebol y Nadia Sachniuk Grupo.